Gracias por continuar con nosotros, le informo que después del anuncio que se hiciera hace unos días por parte del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, respecto a la desaparición del Instituto de Educación, bueno, la creación de un nuevo instituto, han levantado diferentes voces, pues, en un tono de crítica hacia las presuntas acciones que habría estado realizando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para estar, pues, invitando de alguna manera, obligando, dicen otros, a los profesores disidentes a manifestarse según su conveniencia. Bueno, este tipo de acciones han sido reveladas en los últimos días y se ha enfatizado que de esta manera se obligaba a participar a los docentes en acciones contra la reforma educativa a cambio de entregarles la firma para acceder a los recursos de Prospera. Y bueno, esta situación también fue abordada por el senador de Acción Nacional, Ernesto Rufo, quien dijo que la Coordinadora demostró la manera de control político con refinamientos perversos del control a través de la necesidad. Sin embargo, este fin de semana se estuvieron realizando diversas acciones en apoyo a la disidencia de Oaxaca. En Morelos, casetas de peaje fueron tomadas durante casi cuatro horas y, mientras tanto, hoy maestros allá en Oaxaca se han movilizado a través de la carretera federal hasta el Zócalo de Oaxaca para manifestarse en contra de la desaparición del Instituto, en contra de las acciones que ha emprendido el gobierno de Gabino Cue, respaldado por la Federación para lo que dicen desaparecer sus derechos laborales adquiridos durante décadas de esta intensa lucha. Cabe mencionar que esta manifestación se realizó de una manera pacífica, pero a diferencia de la movilización del pasado viernes, pues en esta sí han participado miles, miles de profesores. Y bueno, en otro tema le menciono que doce iniciativas enviadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para la evaluación en el Congreso permanecen sin dictaminar y hasta el momento no hay fecha de desahogo para abrir un periodo extraordinario de sesiones con ese objetivo. La lista, de acuerdo con una información emitida por la propia Secretaría de Gobernación, se compone de siete minutos y cinco proyectos y bueno, este día el diario 24 horas consignó que tantos senadores de Acción Nacional como del PRD han afirmado que en el caso específico del decálogo de seguridad propuesto por el presidente para mejorar la justicia y el Estado, pues simplemente es un asunto muerto y sin posibilidad de ser aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo. Hay que recordar que el presidente Enrique Peña Nieto hace unos días en un encuentro con notarios, pues enfatizaba su intención de que este tipo de propuestas avanzaran en el Congreso. El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que para el arranque de la 63 legislatura, entre las prioridades se encuentran completar las reformas pendientes en materia de transparencia, combate a la corrupción y seguridad pública, pero además se busca conformar una nueva política de combate al crimen. Recordó que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada, así como la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, pues reclaman la necesidad de establecer una nueva política criminal y consolidar los avances que se han logrado en transparencia y combate a la corrupción. En otro tema le menciono que la decisión de quién será el nuevo presidente del Senado será del grupo parlamentario del PRI, que comanda Emilio Gamboa Patrón, pues al ser el grupo mayoritario su voto es crucial para quien aspira a conducir los destinos de la Cámara Alta. Gamboa Patrón precisó que el grupo parlamentario pues continúa con su esfuerzo para lograr, pues dijo, un país incluyente y menos inequitativo. Refirió que las reformas estructurales que aprobó el Congreso de la Unión ya se empiezan a reflejar en el bienestar de los mexicanos. En tanto, la Comisión de Desarrollo Social en el Senado advirtió que México se encuentra al borde del desastre económico y social luego de que su política en esas materias no han funcionado, como lo demuestran los indicadores recientemente dados a conocer, por lo cual han demandado al gobierno federal darle un giro inmediato a esas políticas que dejan en evidencia que en los últimos dos años más de dos millones de mexicanos se han sumado a la pobreza. La presidenta de esta comisión, Lorena Cuellar, acusó que ahora nuestra población pagará 22 pesos en lugar de 18 por dotación de leche. Por su parte, el senador Armando Ríos Piter consideró que no hay manera de que las cifras dadas a conocer por el Coneval puedan justificarse con la disminución de la pobreza extrema y más aún advirtió que el panorama a corto plazo es desolador. Pueda presumir de este tipo de logros. Estamos hablando de que el escaso y el magro beneficio que ha tenido una política con tanto bombo y platillo que han estado haciendo es de 100 mil personas que se lograron liberar de la pobreza. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se liberaron esas 100 mil personas! Pero otros países han tenido capacidades de generar políticas públicas que miden en tandas de millones de personas al año que van sacando de la pobreza. Entonces, lo que tenemos que dejar muy claro en el informe de Conevales deja muy claro que la política en materia de combate a la pobreza ha sido una política equivocada en los últimos 25 años. En un país en el que no se logra crecimiento económico no podemos tener un buen desempeño de la economía y sobre todo que la línea de bienestar que nos está demostrando este estudio está totalmente fracturada en nuestro país. Bueno, se viene una situación compleja el año que viene. Precisamente estamos analizando esto que el gobierno federal se ha dado en llamarle presupuesto base cero y estamos atentos a que el 8 de septiembre ver qué nos presenta. No viene una buena situación en términos de ingresos petroleros, pero el asunto es que este gobierno que ha contado con más recursos, especialmente de la parte fiscal desde que hicimos la reforma hacendaria, ha sido muy malo para gastar porque el efecto multiplicador, la capacidad de desempeño del gasto público, pues no se ha visto en evidencia en los ingresos del ASI de los mexicanos. El reporte del Coneval habla en la parte de pobreza, pero Inegi recientemente señaló que cada uno de los mexicanos tienen un 3.2% menos en su bolsillo al día de hoy. Y ahí también hay implicaciones de parte de la política fiscal y de parte de una política fiscal que no ayuda a salirnos del promedio pues ya histórico, desafortunado, de 2% de crecimiento en el país. De tal manera que el año que viene necesitamos exigirle al gobierno federal que esta visión de base cero sea una visión real.